Los guerreros son una... una per... Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosángel Espinosa se despide de Estos Guerra. Los competidores de Estos Guerra tenían que votar por su favorito. Estaba entre Rosángel Espinosa, Patricio Parodi y el chocolatito Alejandro Pino. Vemos a continuación lo que sucedió en Estos Guerra. Alejandro Pino el chocolatito a quien desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Pero esperamos que te recuperes pronto y estés con nosotros luego de lo que pasó el día de ayer en competencia. Y nada, te esperamos pronto. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Cómo se va la eliminación porque podría ser una eliminación... Vamos a invitar a Elisa a votar. ¿Quién quiere que se quede esta noche? Ahí va Patricia decidida por Patricio. Rosángel la deja el programa del día de hoy. Muy bien, lamentablemente lo habíamos dicho. Nadie quería que alguien se vaya, pero la consecuencia de estos días de sentencia ha sido la eliminación de Rosángel Espinosa. Espinosa en una votación que al final se había puesto casi pareja. Y Rosángel abandona hoy el equipo de Los Guerreros. Una pérdiz, es muy rápida, es muy ágil. Y lamentablemente se da la eliminación y en la primera eliminada. Porque lo que me dice producción es que van a haber más eliminaciones. Continúan competencias el capitán de Los Guerreros, Patricio Parodi. Ojo que quienes votaron y se colocaron detrás de Patricio Parodi. Incluso fue el capitán de los propios combatientes, Mario Hart. Obviamente porque más allá de la rivalidad que hay, hay un respeto. Pero por sobre todas las cosas sabemos que es muy buena en competencia. Pero ahora todos conversando y hablando de lo que acaba de pasar en su momento. Rosángel es la primera eliminada, Piero. Pero hasta ahora se desconoce la situación de Alejandro Pina. ¿Ustedes opinan sobre esta eliminación? ¿Están de acuerdo que se haya ido Rosángel Espinosa? ¿Están de acuerdo que Alejandro Beigorria se haya salvado de esta eliminación? ¿Qué habrá sucedido realmente con Alejandro Pino? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.